Mi intención es forzar a la gente hacia un viaje reflexivo Una aventura a la cuarta dimensión espiritual Empezando por su propio reflejo y acabando donde ellos decidan Un intenso viaje a Leo Adentrarse en esta habitación reflejante es como entrar en un zafiro que se ha ido puliendo naturalmente con el tiempo Gracias por ver el video